muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a hacer otro gimnasio como es de esperar vamos a hacer el gimnasio del agua vamos a hacer ciudad cántara y bueno vamos a ver qué tal vamos a ver qué nos encontramos por aquí no sé por dónde entramos tío dónde estaría la entrada esto sería la entrada no sí ok estoy ahí haciendo ahí está claro que sí perfecto pero mal y vamos a hacer él se me ha hecho tardísimo otra vez está a no es otro al mismo el líder no don fucco espere se ha ido y encima ha olvidado esto oye tú no habrá venido a presentar a la sala de gimnasio verdad pues sí lo sabía se te ve la cara ese tipo tan fortachón que acaba de ser pitando el señor fucco líder del gimnasio en ciudad alcántara es el impulsivo que a veces se le va la cabeza fíjate que ha salido del mercado a comprar y se ha dejado aquí la cartera verás tu bochorno cuando vaya a pagar a no ser que tú seas simpático y pipileta pirante te ofrezca generosamente a entregárselo claro que sí hombre que derecho de bondad y amor al prójimo casi dan ganas de otorgarte una medalla sólo por eso cuento contigo joven ha obtenido cartera de poco me puedo ir ahora y le dan por culo a la medalla en el mercado buscar en el mercado de pueblo marinada pueblo marinada tenemos que ir para allá a ver primero 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 voy a mover porque quiero ya evolucionar a prime ap a la versión tocha to guapa vamos a ver dónde estaría pueblo vale pueblo marinada aquí vamos al bosque ya lo que lo tengo el bosque perdón el desierto lo tengo bastante farmeadillo porque tenía ganas de conseguir cositas así que vamos a pasar de toda esta gente probablemente vaya yo lanzando al primer ap a pelear estoy pelando bro a ver si tengo que cazar lo tío me cago en la leche no me quiero parar ahora eso tío ese lo tengo ya también hay un tipo volador hay un ¿dónde vas manki loco? ¿dónde vas manki loco? vale ahí hay otro ese lo tengo también ya capturado vale eso era un pichu vale eso era un pichu vale eso era un pichu vale ahí está vale ahí está ya no me lo puedo creer no me digas mira la aquí aguantando impertérrimas en vista de la brisa marina y es que impresiona para una de cada florecillas bueno bueno no entragamos que hay que ir al mercado pero loco pero dile algo ¿no? mira la evolución de de la oveja vale voy a entrar aquí para que se marque el vuelo eso tampoco lo tengo tío vale ya imagino que eso tengo que farmear pero bueno aquí como hay hostia tío un vamos a ver que vamos a pegar aquí mismo tiene pinta ¿no? no lo sé no me digas que me dejaba la cartera si como voy a pujar ¿sabes que desgracia? al final me voy a quedar sin mi precio de ingrediente nif aquí está ese patrón ahora mismo voy corriendo a buscarla ¿qué quieres? el patrón está ahora mismo para pocas broncas no he querido tener una buena acción como aprendí aventajado que soy yo me estás diciendo que acaso lo tuyo es tan importante que tengo que dejarlo todo ¿tú lo has dicho? es que ahora no te falta te bajaré los humos vale tengo que pelear me encanta que te obliguen a pelear en plan no era como antes seguir una ruta y tal sino que ahora en plan oye te pones su lobo o te reviento aquí puño furia me da igual si es o no relevante porque quiero evolucionarlo a una evolución que tiene que es la leche hay que tirar 20 puños furia y evoluciona yo creo que es una de las evoluciones más guapas que he visto nunca tío a mí me encanta esa evolución ya la veréis si no en este vídeo que no creo en el próximo vais a ver la evolución del primer ap es que hace movimientos muy rápidos de agua pero bueno el puño furia de primera vez revienta eh vale vale he perdido ya perfecto menuda fuerza al final me he quedado con un lugar vendehumos y sin dinero pobre de mí por mi barbo se puede saber que cuesta aquí Don Funko verás resulta que este mocoso como un cliente interesado en este buracán sin cartera que se te ofrece muchachos le traigo la cartera entregarle la cartera que se había olvidado la chila madre si es mi cartera como dicen que la excepcionita también de entregarmela esa moza me ha salvado la vida gracias a los dos por cierto perdonad el vestuario de mi aprendiz por su falta de modales hemos venido a la famosa subasta del pueblo marinada porque sabemos que tienen un artículo que queremos sí o sí estamos los dos la madre nerviosos atención señoras y señores estamos a punto de presentar el último lote del día me lo quitan de las manos aquí está aquí está el plato fuerte de hoy las legendarias algas de oen que comience la puja por mis barbos que elasticidad no me hace falta ni tocarla para saber que rebosan de nutrientes y que lustres reflejan tanta luz que te quedan medio cegato al mirarlas y que me dice de su olor a mar no deja lugar a dudas su tremenda frescura las quiero tienen que ser mías entiende aprobar el examen de mi gimnasio requiere buen gusto y parada refinado la ocasión la empienta calva quiero que me consigas esas algas en la subasta eso está hecho aquí tiene los cuartos ahora emplea materia gris y gana en la subasta por mi 50.000 eh vamos a ver cómo funciona esta subasta gana el artículo en la subasta especial la partida de la legendaria de algas son 10.000 quien de más vamos amigos que estas algas vienen bien 20.000 30.000 uuuu no pujar por ahora tenemos 30.000 por aquí quien se debe subir la oferta 35.000 vamos amigos 30.000 a la de una a la de otra adjudicar al caballero 35.000 muy bien perfecto gracias me la llevo easy clap la bicicentella que agallas que hay sangre fría con lo joven que eres y has dejado en evidencia todos los presentes muchas gracias por haberme procurado las algas muchachos me entrego al fungo las algas en la legendaria que algas tan magníficas si no hubiera podido comprarla me hubiera subido por las paderes lo que hayas sobre el presupuesto te lo puedes quedar como premio oh 15.000 pavos usalo si quieres en la puga de algún artículo que te guste ahora supongo que te toca poner rumbo en mi gimnasio dispenderé todo para servirte del combate vale vamos a utilizar vuelo el examen de gimnasio aprobado vamonos a utilizar vuelo vamonos del tirón vamos a volar ahi vamos a reponer las fuerzas y vamos a luchar y a conseguir la la siguiente medalla del gimnasio vamonos a volar y nos piramos tengo un equipo un poco random debería de mejorarlo pero bueno ahora mismo quiero seguir con esta gente porque quiero quiero seguir quiero evolucionarlos tomo el lío vale vale ahora mismo creo que tengo lo malo es que no voy a poder jugar con rocalor porque el agua me lo va a reventar pero tengo varios pokemon que me dan el labio también tengo a tengo a uuuu también tengo a al llorador pero si fueron los sephirox parece que progresas adecuadamente en tu periplo de los gimnasios venga ya tú eres ese del que habla todo kiski por lo que si es así he oído que tienes una fuerza para parar un tren me exageran vean que la tiene y lo sabe no me vean acá ahora con falsa modestia os presento a ella es que llena encantada aquí estoy como para lo que haga falta llámame calle por cierto sé que mi belleza impone me lo dicen mucho pero es que nació así tranqui que no muerdo como has pedido comprobar caritana es una joven muy amiga de la broma pero eso es que no te engañes porque es también un miembro de alto mando junto a un servidor oye que lo he dicho que lo he dicho muy en serio pero bueno a lo que vamos mira que no te conozco nada pero si de primera ya más cosas de buena impresión como iba a hacerlo estamos ante uno de los alumnos más destacados de la academia y es que estaba cantando la dificultad de la mina se aumenta que no veas al pasar el ecuador del recorrido ¿sabes? avisado quedas en este tiempo toda la razón estadísticamente hablando justo coge en el punto donde abandonas las medidas de los entrenadores pero tú no eres de eso ¿es que no? ya no veremos las caras cuando te presentas la exam de campeón ¿ok? venga y ahora ven tirarse a todas las minas que te quedan vale gracias adiós por ahí parte de ser la mejor de las suertes venga hasta luego te puedo ir a la cartera furco y ahora procedemos a formar parte de la autodos al examen ¿quieres enfrentarte? sí permíteme acompañarte a la nera de combate vale vamos al lío vamos al lío vamos a ver qué tal qué tal se nos da parece que bueno el primer app no fue de venivier para la batalla tengo que hacer 20 puños sombríos o puños furia perdón he hecho 3 cuando terminemos los 20 cuando terminemos los 20 y subamos de nivel hace la evolución uy un viaje de exclamaciones suena raro cuco venga a jugar conmigo porfa me haría un favor si probara el nuevo menú de mi restaurante me siento mucho chico pero el deber me llaman energilacio un servidor nunca puede salir tarde así que ser razonable y dejarme ir vale no no ores tú avante avante mil gracias por tu ayuda no puedo la harina me da la que voy a grabar unos platos de arca como nadie que he probado jamás Pero no creas que eso te haga que te ponga fácil el combate Al mercado se va a buscar y a comprar Imagina eso si viene a luchar y a mejorar Prepárate para recibir un furioso Embate de mis embradicidos Pokémon Vale, estoy deseoso Un menú de agua, vale Vale Ahora mismo te doy una Pero no creas que eso te va a poner fácil Rompel morde de Beluza Voy a furiar Vale Uff Vale, perfecto Lo importante ahora mismo es puño furia Porque estoy centrado en subirlo En evolucionarlo Vale, voy a seguir Vuelpecabeza No, no lo matará, creo Vale, sí ¿Quieres cambiar Pokémon? No Confíate Y la corriente puede arrastrarte al fondo Vale El viento cambia Alza de Pokémon mío con la furia del mar Embrovecida Dime que pego yo primero, tío Ah, no Tetra No me acordaba nunca que el último siempre sale en Tetra, tío En cristalino No me acordaba nunca que el último siempre sale en Tetra, tío Es un puño sombra que me vale igualmente quizás No, al estar cristalino Al estar cristalino me voy a tener que transformar al final No, no, no Vale Vale Perfecto Pues ya estaría Otra me da llamada La fotito de marra Una rota bien fresca como las capturas recientes Antieti me siento cual mágica Observando un pillo desde su charca Al final he sido yo quien ha caído en tu red Has cometido a paciente y has recogido un sedal Y ahora que la cámara inmortalice Vale Hacemos la fotito de rigor Ahora ya tienes cuatro medallas de gimnasio Te resultará más fácil tomar el Pokémon hasta el número 40 Y además hará todo lo que te digan Si soy lo que sabrá sacar provecho de esa invitación Vale, perfecto Porque ahora tengo un Pokémon dragón Que quiero meter Bueno, me marcho todo a vera Vale, perfecto Quizás Quizás Voy a quitar al Gengar Ahora me pasa algo, claro Siempre pasa algo ¿Otra vez esta? Una sorpresa Acabo de conseguir otra medalla Enhorabuena A ver cuántas tienes Ala, pero si tienes la cuarta Vaya ritmo Lleva, no Has conseguido reunir la mitad de las medallas Qué bien Tu esfuerzo está dando muchos frutos Te puedes mirar que me han tenido que metería De retarte a un combate ahora mismo Pero resulta que el equipo que tengo ahora mismo Está pensando en afrontar esta gimnasia en concreto Ya es mala suerte Prefiero que echemos un combate otro día En condiciones más ideales Si no te importa Menudo chas En serio Pero bueno La próxima vez no te libra Mil perdones Hasta luego Venga, adiós Nos vemos Pues voy a Cajas Voy a Voy a Ya puedo mover a Deino Por Gengar Y voy a Recuperarlos Aquí cerca Voy a mirar una cosa primero Aquí está Vale Y aquí Por eso bajaba por aquí Porque había varias Mira, aquí había una Y aquí atrás Había otra ¿Y yo me ha salido de bloco o qué? Super poción Pero bueno Ni tan mal Pues nada gente Lo dicho Vamos a hacerlo por aquí Voy a Voy a poner los Pokémon al día Nos vemos en el próximo vídeo Que no sé si será un gimnasio O será alguna zona de estar Pero lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like, compartid Y suscribiros Que es totalmente gratis Ayuda muchísimo al canal Y a ver si damos un empujoncillo Antes del final de año Así que nada Muchísimas gracias a todos Adiós Adiós Gracias por ver el video.